Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Canal América Señores, buenos días. Hoy es viernes y Rolando Robles lo sabe. Informativo New York en el aire. Con ustedes, para llevarles toda la información que estamos acostumbrados a llevarles, vamos a hablar del caso Coral que ayer cogió un girón a medianoche. Hizo un girón el caso a medianoche. Y vamos a hablar de los ciegos y la Lotería Nacional. Pero vamos a hablar más adelante de todo esto. Vamos a darle los buenos días al jabalí mayor, a Rolando Robles, que está con nosotros como cada mañana aquí en Informativo New York. Buenos días, Rolando. Buenos días. Tú eres ciego. Buenos días, buenos días. ¿Está todo bien? ¿Tú no estás ciego? Buenos días, Luis. Buenos días, buenos días. A ti y a todos los dominicanos del mundo, donde quiera que estén. Especialmente los que son parte del equipo de producción de Canal América, que les brinda todos los días el informativo New York. Ese instrumento para que usted se haga bien armado de su casa. Quiero darle la gracia a los televidentes que nos mandaban fotos ayer a nuestro WhatsApp, que estaban en las redes sociales, que estaban viendo el juicio o la medida de coerción por Canal América. Ustedes saben que Canal América es el primer canal dominicano de usted, el canal dominicano de usted. Y todo lo que pasa en República Dominicana, de interés nacional, usted lo tendrá en vivo, no importa la hora, no importa el día, por Canal América, porque es un compromiso de la dirección del canal estar llevándole a ustedes toda la información que ustedes necesitan. Gracias. No puedo decir nombre ahora, porque si digo uno o dos, se van a poner bravos, los que no me acuerden, pero todos los que nos etiquetaron y nos mandaron las fotos de que estaban en sintonía. Rolando, tú estás bien en tu cuerpo, tus ojos también, tus manos, todo bien. ¿Tú me quieres buscar un trabajo? ¿En la lotería están buscando? No, no, a mí no. No, a mí no. Y habrá que buscar, yo no sé si es un manco o será un... ¿Cómo vamos a buscar un mudo o algo así? ¿Cómo vamos a buscar un mudo o algo así? ¿Cómo vamos a buscar un mudo o algo así? ¿Por qué tú ciego? ¿Cuál? Es de mosca. No. ¡Dájalo ahí! ¡Vámonos con Gloria Corroy y el informe del tiempo en la mañana de hoy viene! Es de mosca, ¿no te acuerdas? ¡Vámonos con Gloria! No me quiero acordar porque tenés amigo mío. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vámonos con Gloria! Hola, ¿qué tal, querido público? Feliz viernes y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Amanecimos con un poco de nubosidad, temperaturas un poquito más frías que el día de ayer. Esto debido a unos vientos que ingresaron a nuestra zona, dejándonos un 48% de probabilidad de precipitaciones para Nueva York, especialmente en horas de la tarde. Bueno, así que muy recomendable si ustedes se dirigen para sus trabajos, llevar esos paraguas por precaución. Recuerden que seguimos con polen alto para todas las personas que sufren de alergias, así que muy recomendable si ustedes están en casita, mantener las ventanas cerradas y un buen deshumidificador. Por ahora, 57 grados para Conérico, con mínimas de 44 y un 57% de probabilidad de precipitaciones para esta zona. 59 para nuestros amigos en New Jersey, con mínimas de 45 y un 61% de probabilidad de lluvia en horas del día y 59 para Nueva York, con mínimas de 46. La humedad relativa se estará sintiendo en un 50%, vientos que ingresan desde el este dirección sur, este suaves y variables de 5 millas por hora. Mientras que para la noche veremos atardecer nuevamente a las 7 y 58 con un aumento de la humedad en un 65%, la probabilidad de precipitaciones se mantiene en un 47% para tenerla en cuenta. Y vientos que ingresan esta vez desde el oeste dirección noroeste de 5 a 10 millas por hora. Así que mucha precaución si ustedes van a salir a disfrutar una buena cena, recuerden el distanciamiento social, usar su mascarilla y bueno, recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo de Tiempo de Canal América. Gracias Gloria, como cada mañana está con nosotros dándole el informe del Tiempo. Rolando, vamos a presentar ahora al ingeniero Francisco Holguín con lo que es la República Dominicana. Pero como Rolando Roble haría el pronóstico del Tiempo en República Dominicana hoy, si tú lo fueras a presentar, preséntalo tú. ¿Cómo sería el anticipo? Bueno, las aguas están al pecho en muchos sitios. Uno no sabe por dónde empezar porque está lloviendo en la lotería, está lloviendo en el Palacio de Justicia, está lloviendo por donde quiera que hay un delincuente. Está lloviendo en la policía que anuncia el director. ¿Por la tempestad que hay en República Dominicana? Aparentemente. Y en México, ¿cómo está la situación por ahí? Bueno, ahí hay una tranquilidad, por esa tranquilidad de iglesia. La tranquilidad de la tormenta, cuando pasa el ojo del huracán. Cuando pasó el ojo del huracán, exactamente. Tú sabes que en cualquier momento es propio. Y las damas de ahí, las raquelicas que están cantando Paz en la tormenta. No, no, que tienen la sal de por el mar. Ay, 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 ay. Vámonos con Francisco Holguín y el informe del tiempo en República Dominicana en el día de hoy. Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Muchísimas gracias, muy buenos días. Llegamos al viernes, finaliza la semana laboral y un ambiente matutino de pocas nubes a nivel de todo el territorio nacional. Solamente la parte del suroeste, Elia Piña, Jimaní. También se observa cierta nubosidad, producto de esas condiciones que se están dando sobre Haití. Que una vaguada en altura está incidiendo y mantendrá esa zona de Haití con mucha inestabilidad. El viento se va a mantener del este sureste. Es un viento cálido y húmedo. Y en el día de hoy, nuevamente los termómetros volverán a registrar valores de temperaturas cercanas a los 35 grados Celsius. Con una sensación térmica donde nuestro cuerpo estará sintiendo valores de temperaturas muy cercanos a los 40 grados. Así que hay que tomar mucha agua porque hoy va a ser mucho calor. No se ve mucha energía disponible, mucha humedad sobre el Caribe Central. Pero sí la suficiente para que se generen algunos chubascos en la tarde de hoy. Que iniciarán en esa parte del Seibo, Atomayor, los Haití, Montemplata. Y luego se extenderán ya a la parte del suroeste del país. Mantienen los pronósticos condiciones para que el domingo se incrementen las lluvias en la geografía nacional. Como vamos a observar más adelante. El modelo europeo muestra que para esta tarde esos chubascos se concentrarán en la parte céntrica este. Y ya al final de la tarde en la zona fronteriza se van a seguir generando precipitaciones por la situación que se está dando sobre Haití. El fin de semana, mañana sábado, habrá un ambiente de pocas lluvias a nivel de la geografía nacional. Pero ya para el domingo se observa cómo esta vaguada estará incidiendo. Y su parte que genera inestabilidad estará sobre el país. También se enfría la atmósfera en la tropófera media y alta, lo que le llamamos vaguada térmica. Y esto también va a generar inestabilidad. Y por eso a partir del domingo se incrementan las lluvias. Este fin de semana condiciones buenas en el mar. Así que si preparó su maleta, salga porque tendrá buenas condiciones en todas las costas del país. Aquí en la capital, en el día de hoy no se prevén esas grandes lluvias, pero sí condiciones para que algunos chubascos puedan ocurrir en algún determinado momento después del mediodía en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Ahorremos el agua. Vamos a tomar mucha agua. Vacunémonos cuando llegue nuestra fase del COVID. Recordarle que estas y otras informaciones estarán disponibles en mis redes sociales. Rolando, además un paréntesis. No iba a hablar de esto ahora, pero oí al ingeniero hablar de que se vacunen cuando lleguen. Hay una ley que se introdujo en la Cámara de Diputados en el día de antes de ayer. Claro, fue en primera lectura, falta la segunda lectura, falta que suba al Senado y que después pase el Ejecutivo. De querer en Dominicana imponer que se vacune obligatoriamente. Yo soy una persona que soy pro que la gente se vacune. Pero hasta cuánto sería eso beneficioso o hasta cuánto no a nosotros no beneficia la República Dominicana que sea vacunarse obligatoriamente. Aunque, aunque yo le comentaba a alguien ayer que eso puede ser que Dominicana se está poniendo adelante. Porque tanto tú y yo manejamos datos de que aquí no va muy lejos eso tampoco. Así mismo es Luis. Y yo pienso que más que más que obligar a que se vacunen, lo que hay que hacer es lo siguiente. Es pedirle un certificado como estilo carnet que no sea que no sea falsificable, que no sea falsificable, que garantice que tú te vacunaste. Cuando tú vayas al hospital enfermo del pobre, tú tienes que enseñar tu carnet. Si tú no tienes carnet, tú vas a tener que pagar por ese servicio. Además, por ejemplo, aquí se va a empezar ya lo que es los cruceros ahora en agosto, en junio. Se van a empezar cosas y te lo dicen fácil porque yo lo leí. Usted tiene a la hora de comprar su boleto, presentar su certificado de que usted está vacunado. Correcto. Lo que hay que hacer es lo más formal es el certificado. A través de un carnet, como dijeron, un pasaporte. Sí, un pasaporte. Mira lo que pasa en Dominicana. Los Tigres y las Romanas ya falsificándolo. Exactamente. Pero es porque es un cartoncito. Si tú lo haces en un documento bueno. Entonces, el que quiera estar con esa chivería de que cree en cosas raras, que no se vacuna porque él no sabe lo que tiene eso, que se vaya para la luna con esa vagabundería. Que aquí va a tener que pagar. Eso es lo que hay que hacer. Y no hay que obligarlo a nada. El que no lo tenga está fuera de juego. Y vamos a ver cuando te digas. Trabajar, que esté tranqueado en su casa, aislado ahí. Que no salga de su casa. Sí, sí, no, no. Pero claro, porque eso es una... Tú sabes lo que pasa, eso es una locura. O sea, si yo fuera cristiano, dijera que el Putin está acercando. No, no, pero tú eres... No sucede que yo no soy ya ni cristiano. Tú eres ni de la secreta, ya tú eres. No, no, yo no soy de nadie. Ni cristiano de la secreta. Después que ya se vio todo esto, lo que había, yo ni quisiera. Ay, Dios mío. Mira, déjalo ahí, déjalo ahí. Vamos a dejarlo ahí porque yo te conozco por donde te vas. Ronaldo. Dime. ¿Tú te acuerdas de Mazuca? Te suena, pero no te acuerdas. Sí, más o menos. Un haitiano rubio o verde. Mazurca. Cuando Federico Antun... Que se fue por el Cipaitín. Cuando Federico Antunvalle era el encargado de la lotería. ¿Te acuerdas? Exactamente. ¿Te acuerdas? El hermano, el hermano, sí, de... El hermano de Gallero. Exacto. Entonces, desde ese entonces, desde que Federico Mazurca, me acuerdo ahora el nombre de él. Federico Mazurca. Federico Mazurca. Había hecho lo que había hecho en la lotería. Eso estábamos hablando finales del doctor. Sí mismo fue. No. Sí, finales del doctor. Sí, 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 por ahí fue. Después hubo otro caso con el flamante amigo Aristipo Vidal cuando era de la lotería nacional. En la era de los primeros años del doctor Leonel Fernández. Pero se hizo otra cosita más con un apartamento. Sí, pero ese fue a Santiago y mandó a un agente a dar unos números, lo que ya no se sabía, que ya en ese entonces, 96 y 97, empezaban los Blaberri a grabar. Y lo grabaron. Entonces, desde ahí, no había habido un escándalo, 96 y 97, en la lotería nacional. Yo nunca entendí por qué ponían ciego a mover los bolos. Nunca entendí. Y era de que para darle mayor, mayor claridad y mayor seguridad a la gente de que no había jugada rara. Todo el mundo va visto, porque es viral, ya hay un sometimiento formal a la justicia, del video que vamos a presentar a continuación. Yo le voy a poner 20 segundos o 40, para que ustedes vean cuál fue el procedimiento. Suéltelo, señor. Sin audio, sin audio. Vámonos con nosotros mirándolo. Nada más de imagen. Mira, Rolando. El ciego nunca tiene el bolo. Mira, y es ciego. Mira, él nunca le pasó el bolo. Mira. Ella siempre tuvo el bolo en la mano, desde que empezó a hablar. El 13. Vamos a verlo otra vez, vamos a verlo otra vez. Mira, mira, ella va para, mira, nunca hubo bolo. La Lotería Nacional, el subadministrador, admite de que hubo, ese es el sorteo del 20, del 20, 21. Primero, el primero de mayo. Primero, que fue el sábado pasado. Los banqueros reportaron una pérdida de 150 millones de pesos a nivel nacional. Pero ¿y por qué hubo una pérdida? Bueno, que se sacaron el palé. Porque el palé está un poco creado. Y lo que, y lo que, y cuando no se lo sacan, es una ganancia. Es una ganancia, pero que digan, pero, óyeme. Ahora lo trampearon. Pero, pero, no, 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 no truquearon. entonces que se quiten un mirado que se quiten un mirado siempre yo conozco yo conozco muchos banqueros amigos y yo siempre tengo un clavo para esos problemas como ya ahora pero si así es la regla ahora bien desde la joven que usted ve hoy en pantalla en si los tres ciegos que estaban ahí en la pantalla y una estructura adentro de la lotería nacional componen 15 personas que en estos momentos están separadas de la institución están puestas a disposición de la justicia y hay que aclarar algo y hay que precisar el director de la lotería con mucho de santiago de sanz de ronardo se ha caracterizado porque le da de frente a todos los problemas y lo hizo ayer hay que aclarar que él hizo una rueda de prensa ayer al mediodía y dijo es cierto lo que pasó y ahora mismo están siendo esto y le dio la cara ayer le dio la cara y pasó la y pasó la aplanadora también sí pero con un problema que lo empujó todo para adentro de como rumbo a rajoy por ahí estamos de acuerdo eso es tuve ese ciego el podrá ser ciego por también el ladrón y yo lo único que lamento por el ciego amigo que hicimos tanta vagabundería porque la niña cruzaba el puente a pie y yo vivía de aquel lado en pajarito y yo y el taqui 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 cuando venía entonces teníamos un combito ahí abajo de la cabeza del puente de aquel lado o será de los pies del puente no sé cómo era el lado de villazuarte teníamos un combito ahí que estaba compuesto por dos sinvergüenzas uno que era mi suegro y yo y dos y dos marinos que cuidaban el puente y cuando venía la niña por allá se veía taqui taqui ahí estaba y hacíamos el quintero y ya tú sabes eso era nada como era que hacía Rolando como era que hacía taqui 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 porque él venía con él con él con él con él a mí ese es el único ciego serio entonces que vamos a hacer es el mismo ah no es mi compadre espérate un compadre también ah no 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 mi compadre el marido de la comadre Emma que es la madrina de Mónica mi hija no 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 ese es serio aquí en el canal tenemos que nos frecuenta a José el músico tenemos varias personas no no vidente pero con el permiso de ello y sin sin querer pero esos ciego ven más que uno oye mi compadre era electricista oye bien el marido de mi comadre Emma electricista pero yo digo esto que cambiaba y hacía cambio ciego total aquí ahora cuanto le tocaron a esos ciegos de la estructura habría que averiguar pero y si ellos le dieron algo a la asociación de ciegos también de esos cuartos de la estructura y claro que sí claro que sí ahora lo que hay que averiguar es ya hablando en serio desde cuando está esa estructura dentro de la porque por eso que muchos delincuentes ahí dando números y tú decís cómo que ellos saben y salían no no ellos ellos pegaban en algunos casos pero otra vez se rodaban dando números ellos pegaban en algunos casos pero pero mira cómo es mira ellos tenían aquí abajo el bolo hizo así lo que pasa es que el bolo se les rodó ahora eso fue un chivateo para mí porque cómo estaban grabando en ese momento grabando oye yo lo graban siempre yo lo graban siempre no no pero ese parte del bulto no no porque no fue ese parte del bulto de que que grabado mirenlo ahí pero no fue adentro ay dios mío cómo que ella me la metrador de la lotería es un chico un chico a mí me simpatiza porque él como que me dio cuadrado no y él no la primera en el primer caso que tiene también en la lotería no 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 él ha resuelto dos o tres vagas moderistas sí sí eh pero eh fuera lo que lo que no tiene él tiene un nombre él tiene un apellido medio cocolo medio cocolo sí señor tiene un apellido medio cocolo que yo lo identifico eh pero no lo encuentro ahora mismo pero eh lo que sí hay que ver Rolando qué va a pasar porque ya el Ministerio Público tiene que coger control de ese problema claro que sí eso no hay que oye y eso tenga menos una de las pocas cosas que están haciendo bien aquí ahora mismo en este país es que están en eso tienen la pila puesta y aquí hay muchos que están haciendo mucho alarde que no que es un cuento que me que me que me interroguen que esto oye yo mejor me callara si yo fuera mucano yo mejor me callara Uy Luis e y hay Luis si sí 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 él tiene un nombre un nombre complicado ese fue ese es el nombre del muchacho Rolando, para terminar esto ¿qué tú crees? ya aunque uno no lo quiera ver así es otro escándalo que se le suma a la administración de Luis Abinader bueno, pero si son escándalos que se le suman y se resuelven son, en lugar de ese handicap son puntos de vista ventajosos porque hay una realidad hay una realidad nosotros somos dominicanos mira, yo te voy a decir por experiencia, o bueno, por experiencia no yo hice una encuesta ayer anoche, a las 10 de 5 dueños de banca presidente, no banquero, dueño de lo que pone en un cuarto y me dijeron que ayer nadie jugó ah, porque están chivos vamos a aprovechar eso y quitar la lotería vamos a aprovecharnos de eso hay muchachos entonces, entonces mira, entonces no van a beber rumbo para decir mi cabrón ya tiro que se van a caer oye hay que darle un escape hay que darle un escape por algún lado pero Rolando la situación no es fácil pero vamos a dejarlo ahí la lotería ya porque hay que esperar que la investigación el caso Coral yo estaba convencido de que eran inocentes hasta que vino un tal mayor Girón y metió a medio país al menos sin embargo yo te voy a proponer algo vámonos a comerciar lo que pasa es que después de comerciar le tengo a a Porter en Cuba ahí que viene con nosotros anda pal caray tenemos que tratar esto rápido vamos entonces yo le vi la puntica nada más la puntica al problema después después de de que Girón está hablando ahí yo puedo sacar esta conclusión y ver la información que tengo el ministerio público parece que tiene la pila puesta y escogió uno para hacer negocio para que me tenga tu mente tú estás metido en el libro no, no, espera tú estás metido en el libro nada más no es en Brasil que hay relación premiada aquí también tú tienes el chance de de coger 15 adentro o soltar y el y el mayor mayor al fin típico Geni Berenice eso no es exactamente el el mayor mayor al fin decidió por lo que más le convenía a él sí sí y oye con una joya lo que soltó porque yo lo oí diciendo los últimos los últimos minutos del libro no, no, no y de verdad que tú eres de antología lo que dijo yo lo dije te me dijo oye eres de antología de verdad y yo sé que aquí tengo problemas porque esta gente puede envolver de 24 yo te lo digo tú estás loco pero por Dios oye lo que te voy a decir vamos a tener que dejarlo desde largo porque yo sueño o me usmeo o supongo que tú tienes cocorícamo porque son como demasiados cosas tuviste que se suicidó un 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 eso es lo que dice el director de la policía que lo vi lo leí ahorita no él dijo que está dispuesto que vayan su personal pero él no 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 pero pero un momento lo que yo leí fue otra cosa él dijo que efectivamente hay gente presa por eso sí que no han salido a la luz todavía pero ya lo tenemos cogido y creo que está entre eso él es jefe de la policía pero no de los presos de su jefe perdón es su jefe es su jefe oye ahí sí porque parece que es que se otro otro pero está por eso está operación especial ahí en mano guayán él va a ponerlo ahí oye lo que pasa el problema es que aparentemente él sabía que llevar un semanal de toda la operación coral y que hasta aquí hasta aquí mismo está llegando el semanal dándonos otros presos sí pero él dice él dice el que estaba en el general que estaba en en CETUR renunció para que lo investigaran pero el que está ahora también está metido en el rebus el que puso ruido ahora está metido en el rebus y el que estaba más cerca pero el que era más serio que fue lo que pusieron y el que está en nóminense tú también te has metido en el rebus ay cristiano ay cristiano mira me voy a la pausa vengo con Portela pero después de Portela sigo con esto porque tú hay que seguirlo embromando quedate ahí tendremos tiempo tendremos tiempo todos los movimientos están fríamente calculados pausamos estamos de acuerdo pausamos cuando yo llegué a este país la gente se volvió loca conmigo me llevaban a los desayunos a el lonche a la cena a los ybq ya cumplimos más de 50 años felicidades y en Sibao Mi seguimos innovando creando productos de máxima calidad que es nuestra manera de decirte gracias por tu apoyo incondicional en todo este tiempo gracias Sibao Mi Products más de 50 años de tradición y calidad si no tiene nuestro loguito no lo pongas en el carrito dicen que en la unión está la fuerza pero también está la seguridad y eficiencia de llevar tus envíos a la República Dominicana son 30 años llevando esperanza a los nuestros en la unión shipping con nuestro sistema de verificación paso a paso nuestra gran flotilla y nuestro personal especializado nos aseguramos que tu carga llegue completa y bien cuidada a los tuyos sea parte de nuestros clientes felices llamando al 718-583-6046 la unión shipping 30 años llevando esperanza a los tuyos el crecimiento de las ventas online es imparable de hecho solamente el año pasado el volumen de ventas generado por el comercio electrónico ascendió a 3.55 billones de dólares estas cifras demuestran que cada vez más gente compra por internet sin embargo es posible que te resulte complicado crear una tienda online desde cero en este caso tienes una alternativa mucho más accesible el dropshipping es una forma de comercio electrónico en la que no hay que asumir los riesgos propios de los comerciantes convencionales por eso el dropshipping se presenta como una forma de negocio muy ventajoso ya que los dropshippers no tienen que soportar ni los gastos de almacenamiento ni tampoco se descapitalizan adelantando más dinero de la cuenta para inmigración para negocios para accidentes para divorcios corte de familia y defensa criminal Manuel Portela tu abogado mi abogado ¿estás pensando enviar tus compras a tus familiares en la República Dominicana? superwow.com tu supermercado en línea lo hace fácil desde tu celular tablet o computadora en cuatro sencillos pasos elige los artículos que necesita entre una gran variedad de productos de primera calidad agrégalo a tu carrito y cuando termines pasa por nuestra caja virtual pon tus datos y los datos de la persona que vas a recibir en la República Dominicana así como el método de pago que vas a elegir y listo así de fácil rápido y seguro en menos de 72 horas tus familiares estarán recibiendo tu compra en la República Dominicana por tan solo $19.99 ya no más trabajo llenando cajas de alimentos ni largas esperas envía todo lo que quieras desde la comodidad de tu hogar a través de superwow.com tu supermercado en línea la pandemia nos dio un duro golpe aún así salimos adelante con el regreso a la cotidianidad recordemos que aprendimos a vivir sin prisa a valorar el tiempo entre amigos y a nunca perder ese lazo que nos une a casa porque no sabemos si habrá un mañana o un después aprendimos que Dios está entre nosotros y no entre muros de concreto descubrimos que los verdaderos héroes no usan capas ni amuletos simplemente son hombres y mujeres de carne y hueso recordamos los remedios de la abuela para levantar las defensas ahora que las amenazas del COVID se disipan el futuro nos sonríe y nos llena de esperanzas debemos seguir cuidándonos y nunca bajar la guardia presentamos el Cool Turtle el adaptador ultra cómodo para máscaras que crea un espacio protector fresco y transpirable entre tu máscara y tu rostro simplemente deslízalo debajo de cualquier máscara e inmediatamente sientes el refrescante aire que rodea tu rostro el diseño ergonómico suave y cómodo de Cool Turtle reduce inmediatamente la fricción de la máscara lo que te permite respirar y hablar cómodamente llama ya y obtén no uno ni dos sino tres Cool Turtles por solo 10 dólares ordena ya y te enviaremos dos Cool Turtles más gratis sin cargos absolutamente gratis además puedes obtener un paquete de diez máscaras faciales de cuatro capas solo paga un cargo por separado esta oferta no está disponible en Amazon obtén el verdadero Cool Turtle ya llama al 1-800-921-3420 así que llama al 1-800-921-3420 ya Buenos días Don Manuel Buenos días Don Luis y gracias por la invitación gracias a usted bueno una preguntita que tenemos hoy muy común para nuestros sectores aquí en la en los barrios dominicanos que es por ejemplo si yo voy a una bodega o voy a un supermarket y yo consumo un producto que ya está vencido vamos a poner cualquier cosa que yo consuma que ya está vencido y me doy cuenta de que la fecha de expiración ya está vencida ¿cuál es el procedimiento que tengo que hacer con ese establecimiento? bueno es algo que ocurre bastante frecuente en el sentido que no es no común más frecuente es que las bodegas venden productos que no están caducados y que están bien pero hay las ocasiones que uno después se fija que está caducado la fecha primero que normalmente cada tienda tiene la obligación de vender todos los productos que no están caducados entonces pero las cortes y si la persona y si la bodega lo vende entonces puede ser un incumplimiento del contrato de venta pero ¿qué son los daños? los daños es el valor de ese producto entonces como demanda no tiene sentido traer una demanda a la corte porque el valor que tiene ese producto que se compró en la bodega es los daños que se sufrió por incumplimiento de ese contrato entonces la persona más probable debería ir de vuelta a la bodega demostrar que estaba caducado hablar con el dueño y ver si el dueño lo reemplaza o le reembolsa por el dinero que gastó ahora si la bodega no quiere hacer eso la persona tiene varios recursos ¿cuál? puede bueno puede reportarlo al Better Business Bureau de la ciudad de Nueva York puede entrar en las redes sociales e informar al público que esta bodega no está vendiendo sus productos que son frescos puede también contactar la fiscalía del estado y contactar la agencia que protege consumidores en inglés es Consumer Protection Agency para informar y poner una querella quiere decir una vez que se descubre esto no hay una indemnificación de alta cantidad de dinero más que nada es para asegurar que las tiendas están vendiendo productos que no puede causar daño al público y si la bodega se niega dice que no y yo tengo mi voucher que compré ahí y sigue ella insistiendo de que no yo voy a todos estos lugares que usted me ha dicho tengo que ir solo o es preferible acompañar de mi abogado en este caso más probable no necesita un abogado sinceramente creo que es algo que uno puede hacer sí mismo contactar al Consumer Agency del estado de Nueva York entrar en las redes sociales para que el público lo sepa hoy en día las redes sociales son muy importantes porque es una forma de hacer que los dueños de negocios sean responsables por sus operaciones de negocio y los negocios se fijan mucho cuando hay un review malo del negocio porque la gente se entera y la gente no regresa entonces yo creo que entre las redes sociales las agencias administrativas de la ciudad de Nueva York el Better Business Bureau pero yo diría primero primero habla con el dueño trata de resolverlo de esa forma porque amistosamente siempre mejor Don Manuel y si yo estoy a propósito de que hoy ya abren en un 50% ya la capacidad de los restaurantes aquí en New York si yo voy a un restaurante y por la baja calidad de la comida yo me intoxico me me intoxico con la comida o cena en este restaurante ¿qué procedimiento debo hacer? bueno primero sería aconsejable ir a al doctor si es muy serio ir a la sala de emergencia del hospital conseguir una opinión médico profesional para determinar si esa reacción fue directamente causada por la comida una vez que se determina que sí que fue lo que en inglés se llama food poisoning intoxicación de la comida pues entonces uno puede también reclamar el dueño del restaurante ahora hay que también ver los daños similar como el producto que estaba caducado ¿cuáles son los daños por la negligencia de servir comida que no estaba fresca? entonces a veces si es simplemente una reacción que se resuelve en una cuestión de seis horas un día los daños y prejuicios son muy bajos realmente para demandar aunque uno puede traer un reclamo puede traerlo y puede reclamar pero también no va a ser una demanda de una indemnización alta dependiendo claro dependiendo en la reacción dependiendo cuánto tiempo la persona quedó perdió tiempo de trabajo en el hospital perdió tiempo de trabajo esas son formas de medir los daños de una demanda y entonces ahí es lo que hay que ver un poco más profundo si la reacción fue algo que fue temporal o fue algo que causó un daño que extendió de tiempo y le afectó también su habilidad de poder volver al trabajo todo eso se toma en cuenta y si confirmamos que por me cocinaron con un producto que ya estaba vencido o estaba dañado y eso fue lo que me produjo a mí mi intoxicación el restaurante está obligado a a cubrir los gastos médicos que yo tenga pues más probable tendrían que identificar cuál fue el producto que le causó el daño pero el reclamo si es claro que se puede identificar el producto pero más probable el reclamo sería contra el restaurante y se podría traer dentro de la demanda los costos de los costos médicos usted tengo que cuando yo esté en la sala de emergencia del hospital que me llevaron por mi intoxicación es recomendable mientras yo esté consciente y esté bien llamar a mi abogado yo diría que más importante es primero cuidar el bienestar de uno y recuperar de esa reacción tan pronto que sale del hospital o del doctor y se siente un poco mejor después contactar al abogado lo más pronto posible para evaluar si hay un reclamo ahí bueno estamos tratando estos temas porque aunque usted no lo crea son muy comunes a diario en nuestra sociedad eso de los productos vencidos en la bodega y estas intoxicaciones en los restaurantes son cosas que se están que son comunes aunque nosotros no el porcentaje de ganar esos casos como son altos bajos se pueden ganar los casos y todo depende de las circunstancias de cada caso y por eso es tan importante cuando uno tiene una duda si tiene una demanda o un reclamo o no debe ir a hablar y consultar con su abogado lo más pronto posible y todo depende de las circunstancias de cada caso y la mayor parte de estos tipos de casos se resuelven sin un litigio largo en muchas ocasiones se pueden poner un reclamo contra la bodega la bodega contacta su seguro y el seguro después quiere ver las pruebas que existen sobre la negligencia y los daños o el falta de incumplimiento si es por un producto que está caducado y los daños y de ahí se trata de resolver de una forma que no se va extendiendo por meses o años después pues en estos tipos de casos son reclamos relativamente más pequeñas pero dependiendo de las circunstancias de cada persona posiblemente puede haber una demanda o un reclamo un reclamo mejor dicho esos que estadísticas tenemos de eso más en los restaurantes de clones los clase media los altos hay en toda parte ese tipo de reclamo no te ha identificado o sea la estadística no te dicen que son en lugares específicos los restaurantes sino a nivel general y de distintos extractos claro esto puede ocurrir en el caso de cinco estrellas o de lo dicen las michelinas altas como puede ocurrir en el restaurante del barrio y eso todo es una cuestión de si es restaurante es una cuestión de negligencia de parte de la persona quien preparó la comida o quien compró la comida que estaba caducada y después se preparó y se sirvió a la clientela bueno gracias yo entiendo que hemos hecho un aporte hoy porque ese tema que hemos tratado hoy yo sé que mucha gente en algún momento de su vida pues lo ha pasado o si le pasa posteriormente ya sabe qué hacer con estas informaciones que ha dado usted en el día de hoy vamos a darles los números en la dirección por si alguien quiere contactarlo para este y otro tema gracias don luis tenemos tres oficinas uno en el área de washington heights en alto manhattan el otro en el área de fordum y también en jackson heights queens fordum y en bronx pueden contactarnos 212-927-7363 y muchas gracias por la invitación de hoy hasta la próxima semana señor portela eso estás pensando enviar tus compras a tus familiares en la república dominicana superwow.com tu supermercado en línea lo hace fácil desde tu celular tablet o computadora en cuatro sencillos pasos elige los artículos que necesita entre una gran variedad de productos de primera calidad agrégalo a tu carrito y cuando termines pasa por nuestra caja virtual pon tus datos y los datos de la persona que vas a recibir en la república dominicana así como el método de pago que vas a elegir y listo así de fácil rápido y seguro en menos de 72 horas tus familiares estarán recibiendo tu compra en la república dominicana por tan solo $19.99 ya no más trabajo llenando cajas de alimentos ni largas esperas envía todo lo que quieras desde la comunidad de tu hogar a través de superwow.com tu supermercado en línea hola te saluda negro santos de santo domingo invita y vengo a recomendarte que si necesitas los servicios de un abogado utiliza los servicios de manuel portela llamando al 212-927-7363 la república dominicana es un país que está comprometido por incentivar y fomentar el crecimiento de los negocios para crear una empresa en república dominicana el primer paso es hacer registro del nombre comercial solicitándolo ante la oficina nacional de propiedad intelectual o NAPI el siguiente de los pasos para constituir una empresa se trata de elaborar los estatutos sociales para ello necesitarás asesoría de un profesional del derecho este dice y aclara por escrito el nombre de la empresa la dirección exacta a qué se dedicará y el sello de un notario público se procede al depósito ante la cámara de comercio y producción después de realizado el depósito en un periodo de cinco días usted tendrá un certificado de registro mercantil emitido por la cámara de comercio en rd cargo express estamos comprometidos con usted y su familia de que la mercancía llegue en el tiempo indicado a la hora indicada a su punto final rd cargo express la forma más rápida y confiable para hacer sus envíos a república dominicana aprovecha nuestras ofertas tres cajas por ciento ochenta dólares rd cargo express información 718-569-2746 manejar en la ciudad de nueva york no es fácil pero salvar una vida si lo es la iniciativa visión cero quiere recordarle que reducir la velocidad y girar lentamente puede salvar vidas manejar no es fácil pero salvar una vida si lo es presentamos el cool turtle el adaptador ultra cómodo para máscaras que crea un espacio protector fresco y transpirable entre tu máscara y tu rostro simplemente deslízalo debajo de cualquier máscara e inmediatamente sientes el refrescante aire que rodea tu rostro el diseño ergonómico suave y cómodo de cool turtle reduce inmediatamente la fricción de la máscara lo que te permite respirar y hablar cómodamente ahora puedo respirar con cool turtle no más sudor es como si no tuviera una máscara llama ya y obtén no uno ni dos sino tres cool turtles por solo 10 dólares ordena ya y te enviaremos dos cool turtles más gratis sin cargos absolutamente gratis además puedes obtener un paquete de 10 máscaras faciales de 4 capas solo paga un cargo por separado esta oferta no está disponible en amazon obtén el verdadero cool turtle ya llama al 1-800-921-3420 así que llama al 1-800-921-3420 ya Rolando rápidamente en la parte final hoy a las 2 de la tarde falta por hablar el abogado de Girón y ya ahí la magistrada va a deliberar que tú crees que va a pasar después de ese Girón que hubo anoche bueno después que Girón después que Girón le dio el Girón al asunto su año es un año que le va a meter con todo el mundo un año para los que preparan y ya va a hacer menos porque ya con todo esto el camino está más allanado a negociaciones la mitad de trabajo ya lo hizo Girón anoche exactamente ahora lo que viene es la negociación que es lo que yo privilegio la negociación con los culpables que le presenten un menú bien bien balanceado miren cinco años adentro y devuelvan tanto pero nunca se ha visto eso te puede ver pero se podía hacer se podía hacer perfectamente porque el problema no es que ¿y tú crees que puede haber más cantantes en este caso? gente que cante más nadie sabe cuando la cosa se pone cuando cuando va a llover es que más es que más sombrillas se compren sí y cuando es que la venden en la entrada del tren en toda parte y no es llovivo pero va a llover entonces va a aparecer más gente igual que cuando un jefe importa caco protectora es que la misma está cogiendo a los motores sin caco bueno claro pero oye lo que te estoy diciendo en el sentido cuando va a llover es que más sombrillas se compran y se venden ¿verdad? sí entonces lo más seguro es que aparezcan otros cuando ven que la cosa está seria porque él mencionó como dije anteriormente muchas personas que no están ahí exactamente pero vamos a esperar que entren al juego eso eso es emergente esos vatiadores designados a ver si ellos van a hacer a ver lo que van a hacer vamos a esperar porque otra cosa es Rolando que parece que la mente macabélica y todo es el coronel familia apellido el coronel bueno parte que será la parte central ese es el operativo ese es el operativo número uno él y Rosy él es el operativo pero el jefe el jefe sin duda es el jefe y el jefe el jefe de verdad es el jefe del general espérate 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 que yo estoy muy viejo el jefe el jefe el jefe del general señores salami vamos a ver que va a tocar el desayuno Rolando que tú quieres que preparemos Rolando ya hicimos un carrito que hacemos no hoy podemos hacerlo guisado guisado uno no sabe más de mito guisado con salsa y guisado 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 así mismo así mismo entonces con yuca dice el que sabe de cocina que se le echa una cebollita y una cosa dice para guisarlo así me invito mira yo me voy a ir a comer mi desayuno con salami guisado campesino o indubeca cuando usted quiera pero que tenga el hoguito de Sibaumí y si no tiene el hoguito dice Julio que no lo pongan en el carrito porque como fue que tú me dijiste Rolando que no entendí quien es el jefe el jefe del jefe el jefe de verdad el jefe del del jefe que el jefe general el jefe de la imagen tú estás diciendo que Cáceres todavía tiene un jefe más para arriba en este caso pero ven acá y cuando había quien ha dicho todos los cuales tienen un jefe en esa en la y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.